Resulta que hace muchos años invitaron a Joaquín a la inauguración de un parque en Lima, Perú. El Parque Lima, creo que se llamaba, y entonces la Municipalidad de Lima invitó a Joaquín cinco días de estancia en Lima y con un concierto de dos canciones en el parque y en la inauguración. Y Joaquín le dijo, Panchito, Panchito. Joaquín siempre me dice Panchito dos veces. Panchito, Panchito, ¿te vienes a Lima? Y yo dije, hombre, joder, si te vas a poner así, me voy. Yo nunca he tenido talento con nada en la liga, pero me sé a limar muy bien. En este concierto demostraré lo bien que me sé a limar. Ya veis que me ha limado a dos personas estupendas, Cristina Rosandín y Joaquín sabía. Bueno, yo me ha venido a Joaquín y me decía, no, Joaquín, ¿nos vamos a Lima? Por supuesto que nos vamos a Lima. Llegamos a Lima, Joaquín y yo, eufóricos, felices y contentos. Y resulta que yo comía algo en malestar, por lo que contraje la llamada venganza de Moctezuma. Que es eso que nos pasa a los occidentales, a los europeos, a los españoles, a los madrileños. Cuando viajamos a aquellas tierras y Moctezuma se venga de nosotros por las frutas más que les hicimos hace muchos años. Pero que la culpa tengo yo, ¿no? Bueno, pues Moctezuma se les rodea, ¿no? Y entonces pasé dos días terribles en mi habitación metido del baño a la cama, de la cama al baño, del baño a la cama y la cama al baño. En esos momentos que yo estaba así aburrido, triste y jodido en la cama, yo agarré la guitarra y dije, bueno, en este rato que tengo libre, en estas horas libres, voy a intentar componer alguna música para Joaquín, algo que le pueda gustar, algo que me da ilusión. Entonces agarré la guitarra, puse unos cuantos acordes, me gustó lo que hice y de repente dije, se lo voy a enseñar a Joaquín. Fui a su habitación a atravesar pasillos corriendo, había que ir corriendo, mi estado no me permitía ir andando. Fui corriendo a la habitación y dije, Joaquín, 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 tengo una canción que te puedo decir. Le toqué lo que había hecho y dijo, Joaquín, me encanta, Panchito, Panchito, me encanta. Esto se va a llamar Peces de Ciudad. Así que esa noche, esa noche no quiero los Peces de Ciudad. En Riva, pasaba una noche entera, Joaquín y yo gustando palabras, Joaquín me decía, a ver, búscame una palabra en una ciudad que termine en U, que sea aguda. Yo decía, Kabul, yo decía, no, para mí no me vale. Y decía, Moscú, Moscú, Beirut, no, no, no me vale. Y él decía, Chapú, Chapú. Eso no es una ciudad. Juego a Chapú, Chapú me gusta. Y me abrazaba, yo decía, Joaquín, no me abraces fuerte, por favor. Estoy un poco malito. Bueno, esta noche estábamos felices y emocionados, pero hubiéramos estado mucho más felices y mucho más emocionados si hubiéramos sabido que 20 y tantos años después esta canción me iba a cantar. Como no me canta en el mundo, Zara. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cara! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hola, querida! ¡Muy bien, hola! Gracias por el corte. Pues sí, estoy muy nerviosa. ¿Muy nerviosa? Sí, sí, es que es muy bonito. Sabes que hace un año yo... Claro, ¿sabes? Y en una de las salas donde... Yo terminé la gira el año pasado y en una de las salas donde lo hice fue... Con el Chapo y que no sé quién es. Con Manuel Cabezalín. Sí, es muy bonito. Entonces, así como de ya vi. Y es que llevo casi un año sin cantar. O sea que igual lo vamos faltando. Tenía un hijo. Estaba un poco liada. Ha venido a cantar... Entre Toma y Toma, es maravillosa. Un placer, gracias a ti por acordarte de mí. Sí, vení también esta canción. No he olvidado. Se llamaba el andalón. El viajero que quiso enseñarme a besar. En el carros de gris. Primavera de amor. Amarillo, rogado como el sol del verano de San Martín. Hay quien dice que fui yo. La primera en olvidar. Cuando en un mundo si te muerde y aprende. Le perdí en el soporte a mis perdedores. En la patla de New York. De la sombra que los limoneros. Estatua de la libertad. En el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las líneas de mi salón Desafiando la verdad Que sin temor mi dolor Por mi sueño está Un ligero de equipaje Sobre el trastorno de la Mi corazón de la piel No siento los ojos Que se han pasado Un carnero de un teléfono No importa Que no te quiero creer ¿Cómo ir con todo lo que hay en islas Para lograr amor? ¿Cómo ir con todo lo que hay en islas? ¿Cómo ir con todo lo que hay en islas? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!